Hola, ya hemos llegado. Aquí estoy ahora con la viceministra Joana Delgado. Hola. Hola Tomás, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a la sede del Ministerio de Justicia y del Derecho. Gracias. Me han contado que hay un Sistema Nacional de Justicia Familiar. ¿Me podrías explicar qué es eso? Claro Tomás, que te cuento que es el Sistema Nacional de Justicia Familiar. Imagínate que el Ministerio de Justicia y del Derecho, a partir de la expedición de una ley, que fue la 2196, se convirtió en el ente rector, es decir, como el rector en el colegio de todas las actividades que se realizan en unas instituciones que se llaman comisarías de familia. Y cuando empezamos a trabajar en cómo iban a funcionar las comisarías de familia, nos dimos cuenta que también existía en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar otras entidades que se llaman defensorías de familia, que también se encargan de proteger a los niños, niñas y adolescentes, y que parecía que tenían funciones que no entendíamos muy bien qué eran. Entonces, cuando estuvimos este año desarrollando la forma en la cual implementar nuestro Plan Nacional de Desarrollo, tanto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como el Ministerio de Justicia, decidimos unir esfuerzos, unir recursos y capacidades técnicas y operativas para crear un sistema de justicia familiar, que busca proteger niños, niñas, adolescentes, mujeres en condición de vulnerabilidad, a los mayores, a los ancianos, a las personas mayores de casa y también todo lo que se genera en el contexto de las familias. ¿Tú recuerdas cuando estuvimos en pandemia que muchos alegaban que había muchos problemas en las casas? Hubo muchas discusiones, muchas peleas, que las personas no sabían cómo poder resolver. Entonces, allí estas actividades terminaron desafortunadamente incidiendo en la vida de los más vulnerables, de los niños, de las poblaciones, de mujeres, de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, por eso, nosotros con este trabajo conjunto de entidades queremos tener un sistema único a través del cual vamos a prevenir y a proteger a todos estos actores que yo te he nombrado. Niños, niñas, adolescentes, mujeres vulnerables, población LGBTIQ+, y a las personas mayores. O sea, para que podamos tener una sociedad que no tenga violencia en el sitio donde todos nos sentemos protegidos, que es en nuestra casa, en nuestro hogar. Dice, ¿y cómo están construyendo el sistema nacional? Para ello, como te digo, estamos trabajando con todas las autoridades administrativas que ahí involucramos a las comisarías de familia, a las defensorías de familia. Pero ¿sabes qué estamos haciendo más interesante? Yo soy una convencida de que hay que preguntarle a las personas que están teniendo esos problemas y esas dificultades. Entonces, estamos haciendo mesas de trabajo con niños, con niñas, con jóvenes, con población LGBTIQ+, con las personas mayores, con las mujeres rurales, con todas las personas que pueden sentir que sus derechos están siendo vulnerados o que sienten que sus derechos no son protegidos. Y entre todas esas mesas de trabajo que nosotros hacemos, articulamos y verificamos cuáles son las funciones que debe cumplir la autoridad pública, pero además también les preguntamos. Y es muy importante, por ejemplo, les preguntamos a niños y a niñas como tú por qué creen que en la familia hay situaciones de violencia, para que nosotros podamos diseñar las políticas públicas que los van a proteger. Y así vamos a poder prevenir todas esas circunstancias que a veces no sabemos a quién decirle, si tenemos problemas. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a estar allí para que esas situaciones sean solo problemas, conflictos que los resolvemos hablando, pero que no se conviertan en situaciones de violencia que pongan en peligro la vida de ninguna de las personas que viven en ningún lugar de Colombia. Dice, ¿qué es eso administrativo de lo que me estás hablando? Pues imagínate que el Estado es muy grande, es como si fuera una empresa gigante, y allí trabajan muchas personas. Y en ese Estado hay diferentes funciones. Entonces digamos que las funciones básicas que hace el Poder Ejecutivo, es decir, donde está el presidente, los alcaldes, los gobernadores, esas son funciones de administración para gestionar todas las políticas y hacer que todos los planes y programas que quiere la autoridad política sean una realidad. Entonces ahí, en ese manejo, estamos el Ministerio de Justicia, Bienestar Familiar, las comisarías que además dependen, ¿sabes de quién? De los municipios y de los distritos. Es decir, si tú quisieras ser comisario de familia, tú tendrías que hablar, en el caso de Bogotá, con la alcaldesa en este momento, porque ella es la que se encarga de la organización y la gestión de esa comisaría de familia. ¿Y por qué hacemos eso? Porque el Estado, como es tan grande, todas las funciones no las puede solamente ejercer una sola persona. Entonces, por eso es que hablo yo de las autoridades administrativas, aquellas que se encargan de administrar y gestionar las cosas de todos, gestionar la política, gestionar los derechos, cuidar y proteger a todas las personas, en este caso específico del tema que me estás preguntando, de todas las formas de violencia que se puedan dar en el escenario y en el contexto de la vida familiar. Entonces, esas todas son autoridades administrativas. Pero en Colombia, para el ejercicio de las funciones, hay más tipos de autoridades, como los jueces, que también son autoridad, o la policía, que también es autoridad. ¿Te queda claro cuáles son las tres? Hay más, ¿no? Pero esas tres son las que son como más fáciles de distinguir. Las más importantes. Pues no creo que sea por importancia, pero sí son fundamentales para el trabajo que vamos a hacer con el sistema de justicia familiar. Dice, ¿podrías enviarnos un mensaje a todas las familias colombianas para que todos sepan de todo esto? Claro, Tomás. Yo aprovecho que viniste a la sede de este viceministerio de promoción de la justicia para pedirles a todos los hogares colombianos, niños, niñas, adolescentes, mujeres en condición de discapacidad, madres cabeza de familia, a las familias que también, porque me imagino que sabes, aquí hay familias conformadas por dos papás o por dos mamás, a todas las familias, porque en Colombia no hay distinción de familias. Basta con que existan efectivamente esos valores de familia para que se puedan construir como una familia en donde uno se cuide, se protege y avanza y progresa en el conseguimiento de lo que nosotros queremos como sociedad. Entonces, en este momento estamos elaborando la política pública, así que yo necesito que todos los hogares y todos los miembros de las familias colombianas participen en estas mesas. La construcción de un verdadero sistema de justicia familiar que prevenga la violencia, que proteja a los actores que viven en las familias y que nos permita no volver a cometer ningún acto de violencia contra ningún ser humano en el suelo colombiano, necesita de la participación de todos y todas. Así que bienvenidos, el diálogo debe ser siempre la forma en la que resolvemos nuestros conflictos y en caso de que no lo logremos, existen instituciones que nos ayudan a que eso sea así. Por lo tanto, desde el Ministerio de Justicia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estamos atentos para escucharlos y escucharlas. Participemos todos por el modelo de justicia familiar que queremos, pero lo más importante, por el modelo de justicia familiar que necesitamos. Muchas gracias, Vise. Tomás, a ti, gracias y vuelve cuando quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!